¡Bienvenido a Dynet! En este video de introducción y los siguientes en esta serie de orientación para estudiantes, aprenderás cómo empezar a estudiar con Dynet, cómo maximizar tu aprendizaje y cómo certificar tus conocimientos de inglés. El método de aprendizaje de Dynet puede ser diferente de cómo has estudiado inglés en el pasado. Esto es porque con Dynet se aprende inglés de forma natural. Del mismo modo como aprendiste tu lengua materna de niño, primero escuchando y después hablando. Una vez que obtengas una base sólida de habla y escucha, te será más fácil leer y escribir. Es posible que hayas intentado aprender inglés en el pasado, pero encontraste que las lecciones fueron o demasiado fáciles o muy difíciles. Dynet inicia con la evaluación de tus conocimientos de inglés y te coloca en el camino adecuado para tu nivel de aprendizaje. El programa supervisa tu progreso y va ajustando los ejercicios de acuerdo a lo bien que domines cada ejercicio. La neurociencia nos muestra que la repetición construye nuevas conexiones neurológicas en el cerebro. Cuando estudies con Dynet, repite los ejercicios para que estas conexiones se vuelvan lo suficientemente fuertes y se automaticen tus habilidades con el idioma. Esto es similar a tocar un instrumento musical o montar en bicicleta. Dynet también ajusta el contenido de tu estudio para ayudarte a construir la automaticidad y fluidez. Esta es Ana. Ella viene de México. ¿Quién viene de México? Esta es Ana. Ella viene de México. ¿De dónde viene de Ana? A diferencia de otros programas para estudiar inglés, que se basan primordialmente en el texto escrito, Dynet utiliza imágenes para apoyar las habilidades del habla. Los gráficos icónicos simples que verás en el curso te ayudarán a entender rápidamente los significados. El enfoque de Dynet es mixto. Esto significa que tú vas a estudiar por tu cuenta con nuestros cursos interactivos y también podrás reunirte regularmente con tu profesor. Estudiar únicamente en el computador o en la tablet no es suficiente. Tu profesor o tus compañeros de clase pueden hacer que lo que aprendas en el curso cobre vida. Las características avanzadas de Dynet construyen tus conocimientos del idioma mucho más rápido que con otros programas. Con Dynet no tendrás que memorizar reglas gramaticales ni vocabulario, sino que el programa construye las oraciones en inglés en partes conceptuales como son el tiempo, el propósito, la ubicación y destino. Vamos a ver cómo se hace. En lugar de Where is the Green Book, Dynet presenta solo dos partes conceptuales. Where is the Green Book. Veamos un ejemplo más avanzado. En lugar de After living home, she takes a bus to school, con Dynet ves tres partes. Punto de tiempo, una acción y un destino. After living home, she takes a bus to school. Muchos estudiantes utilizan el programa de certificación de Dynet para certificar su nivel de inglés. Esto ayuda a motivarles a alcanzar sus metas de aprendizaje. Los certificados de Dynet están alineados con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, o MCER, el estándar internacional para el dominio de una lengua. Dynet ha sido utilizado por más de 25 millones de estudiantes de 75 países y se considera el método más eficaz para aprender inglés en la actualidad. Y con los planes de certificación académico y profesional de Dynet, puedes estar seguro de que tus habilidades en inglés coincidirán con las normas internacionales. Con práctica y dedicación, combinadas con las soluciones únicas de Dynet, obtendrás en poco tiempo los resultados de fluidez en inglés que siempre has deseado. ¡Buena suerte!